Subtitulado por Jnkoil No sé que me ha dado alguien, me ha dado tronco o me ha reventado Me ha sacado del juego, la mierda, sal, masa, la mierda Todo, ya, eh ¿Qué mierda es esta? ¡Ah! No me esperaba eso Es warning ¿Qué es esto, bro? Pero ya está bien, pero qué mierda es esta, tío ¿Qué zona es esta? Es tercioso ¿Para qué gigante no va a venir? Pero este sí Pensabais que había muerto y no Ahora sí ¡Cuidado! Vamos a ver, amigos El golpe Ahí 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 está Los grandes Los verdaderos Killers Hit Doble jump Hit bots Bueno, evidentemente no se lo puede hacer Voy a atacar este Buenísima 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 Lo que pasa es que yo la llamo Fai Wander Eh, por favor Vale, vámonos para acá ¿Qué le pasa en la cabeza? Ay, madre Toma, bro No puedo, no puedo ¿Tienes algo que preguntarle, hermano? Es que es normal Ay, espera, espera, tío Esto se me hace un clic Por amor No, no Ay Ah, la de antes era una cara de asco Es normal Ah, que tiene doble golpe Lo ha clavado Está buena, pobre No Ah, se han dado cuenta Se han dado cuenta Tiene una corona, bro ¿Qué tiene ese? Bye Have a great time De verdad, tío Esto, esto es Esto es acojonante, tío Es que de verdad Es un plan perfecto Sin fisuras No puede ser Siempre caigo en el mismo puto ataque, tíos Qué asco Ese ataque es una mierda Te pilla y te manda la mierda Es que no Fatality Malditos dragones De mierda Bueno, calmamos un poco Que está la cosa muy tensa Toma Qué bofeto Pero bueno, vamos a ver ¿Qué pasa, bro? Eh, eso está muy feo Eso está muy feo, hermano Déjame acabar la nueva, por lo menos Por favor, hombre Eso está muy feo, eh Ah, bueno No tengo Ah, no lo había visto Esqueletitos Aquí está, hombre Bueno, estos reviven Vamos a morir Son, mátale No sé, Richard Son Está fuera No, no, bro Tiene que ser Eh, se van a pegar Absoluto Se ha mirado No veo con patín Ni miedo ¿Qué pasa? Eh, eh, eh ¿Cómo esperaba A este instante? Con lo que ya hemos estupado Joder No 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 Hombre, no Ya está bien Ah, que no me ha matado Jajaja Ah, joder Creo que No, doble Ataque No No, guardia Oh Sí, mira Jajaja A ganar a él Era un atajo Y no lo era Me he matado solo Porque Espera Se ha buggeado el juego Chavales Se ha pillado tremendo glitch Eh Apuntad esto Señores No, no Lo estoy diciendo muy en serio Esto es muy importante Acabo de pillar tremendo glitch A lo A lo imbécil Acabo de pillar tremendo Hostia Hay que ir con cuidado aquí Eso sí Eso sí Con las hojas dobles Falla como un Vamos Voy a sacar aquí A A la Atena Mira eso Mira eso Le quita un 22 Le quita Madre mía Está afuera Oh madre Ya está Ya está Fuck it to me Yeah baby Eh Eh Es que de verdad Os juro que no O sea Vamos a ver una cosa Os juro que esto no está planeado El tema de que acaba en lo que Justo cuando va a empezar el denrín No tiene nada que ver ¿Vale? Ha sido pura casualidad Amigo Quiero que quede claro ¿Vale? Oh 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 Eh Martillado del raíz What? ¿Qué? Me ha metido dentro gente Me ha metido dentro Y me ha hecho cosas Que no han salido en cámara Porque son muy violentas Ah Adiós Ya están fuera Ha sido precioso el combate Estamos fuera amigos Eh Realmente Ha sido un combate precioso Me parece el lore apropiado Ah bueno Poder del culo Todo bien No ha pasado nada amigos Tremendo poder del culo Se van a fusionar muertos Aguantamos Aún así Dudo que lo gane Y sale una preciosa Rosemón Eh Por alguna extraña razón De la que la ciencia No No se explicará algún día ¿Vale? Como porque si se junta Un tiranosaurio De un bicho gigante Bicho en el sentido de la palabra De insecto Sale una waifu De planta Con un látigo Por favor Que alguien nos lo explique Algún día La ciencia Lo Lo estudia La ves seductores Con un ataque Más de 18 ¡Hala! La manda a la mierda No no Va a tirar otra nova Le quita 10 Eh Han muerto todos amigos Qué grandes No ha pasado nada Seguimos ¿Qué pensáis? ¡Comedme! ¡Comedme! ¡Qué ooo! No pobrecitas Me dan pena Tío Me dan pena Que no Que no Que me dan pena Que no Es que no sé Cómo se cierra el juego Ahí está La que todos deseabais ver Amigos Es ella La waifu Tic Tenía que estar Cachetes en el culo Esto Es un plan perfecto Sin fisuras No sé Vamos a intentarlo No te imagines que se abre bro Y nos quedamos todos locos aquí Mira está Está el pavo que estoy diciendo Pero 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 este Este es men Es una mentira Esta puerta no se abre ¿Por qué tiene los ojos verdes? No lo entiendo Ahí está Es irla S No puede sí Tengo para un ítem Oh un alcorrónico Qué rico Estos son las Son las humanidades de aquí Ah que me ha hecho un Bastak Ah bien bien 21 mil almas Qué buena leche merchan ¡Pum! Espera espera No 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 Es el mejor ataque del juego Sin duda No 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 hay más tíos Es el mejor ataque del juego O sea no hay Déjame ponerme la cifuente ¡No! Mis almas Se viene arriba y ¡pum! ¿Eh? Se ha roto ¡Miyazaki! ¡Miyazaki, ¿me oyes? ¡Arregla tu...! Se ha caído, ¿no? ¡Los, los, los! ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho ahí? ¡No saques eso! ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me ha dado? El de Enrin, amigos El de Enrin Vamos a continuar Vamos a ir a la otra baguera Porque no sé qué hay allí O si no Bueno, si no, no pasa nada Si no, pues ahora vamos ¡A la mierda! Pablo, ven aquí Pablo, ya, vale, vale Ahí está No, no tiene aguante que te cagas Se puso en huelga ¿Lo ves? Pero se nota que aquí había dinero, ¿vale? Se nota que aquí han puesto dinero Bien fuerte Porque mira, mira, mira Estos palacios Una cosa, aquí hay pasta, vamos Aquí ha venido el Tito Florent Aquí ha venido el Tito Florent Que no veas tú Ahí se ha dejado el dinero Tú eres tonto Vamos a ver Este es el pesado de antes Este es el que me ha seguido Desde China Odio los ataques de escudo No pillo el timing Voy a poner Wansu De verdad, tío También podemos pasar Venir a daros de osa Ah, ya, sí No, no Sí, no Ah, sí, no, no Ah, bueno, sí Uno de estos Ah, no, no Ah, pero sin caballo Bien, bien Todo bien Mira, esa señora Esa señora, por ejemplo Vamos a ver Qué le pasa a la señora Bueno, se va a su casa a dormir Viene el tremendo caballero de chas Sí No, pero es verdad No, bro Es el de la tienda, tío No quiero movidas con el de la tienda, bro Que no me vende mis cosas Y no le puedo vender yo las mías Que es lo más importante, ¿vale? Casi cuando lo pasearé en breve Ah, voy a llamar el ascensor Porque hay un camino para allá, tío Tenemos que ir ahora mismo para allí No, no puedo poner el mapa Porque están aquí los trotacookus ¿Por qué está? No No, no No, no, no No, no, no